Música Ok, quizás apesto tarareando las canciones geniales de Undertain Probablemente estoy arruinando esa canción de fondo con mis tarareos Pero hey, estoy completamente de vuelta Yo soy MrSwamp5000 y estamos de vuelta en Undertale Ya sé que pasó un tiempo, pero hay buenas noticias Si estás viendo esto, es probable que ya puede editar Eso significa que muy probablemente este será el primer video de muchísimos más por venir este año Así que será completamente genial, será completamente asombroso Haremos más montajes de Gmod, jugaremos más juegos que tengo ganas de jugar Quizás juegue Fallout Lo que pasó con Fallout es que lo empecé a jugar y jugué demasiado y ahora estoy harto de ese juego Pero de verdad quiero subir algo de Fallout, entonces ya veremos Pero bueno, por ahora sigamos con Undertale Miren, dice solamente hay un switch Déjenme quitar el mouse de aquí porque está estorbando Y la última vez caímos en el inframundo Nos adoptó una vaca Alguien dijo Rubén, como eres tonto si obviamente no es una vaca, es un dragón Y yo les digo, no, definitivamente es una vaca Estoy completamente seguro de que es una vaca No sé, quizás a mi imaginación Quizás me estoy imaginando vacas por todos lados, no tengo idea Pero bueno, nos encontramos con Toriel Nos trató como pequeños niños perdidos Que técnicamente somos un niño perdido O una niña No tengo ni idea todavía, no sé No sé si sea importante en la historia o algo Pero miren, miren mi cabeza de Oh Dios, no me importa nada en este mundo Pero bueno, nos encontramos con Toriel Nos enseñó que hay puzzles ¿Qué más? ¿Qué más hicimos? Oh sí, peleamos contra Nabstablook Que luego Nabstablook hizo un sombrero de lágrimas Fue completamente genial Fue completamente asombroso Y ahora estamos en el primer puzzle de verdad Quiero creer ¿Puedo hacer algo aquí? No Tengo que caer en estas cosas, ¿cierto? Oh no Caí en una de esas cosas Ok Tengo que presionar el Switch, supongo Oh no, estoy peleando con una zanahoria Vegetoide ha salido a la tierra Ok Ya estoy más familiarizado con los controles Así que creo que no la voy a regar otra vez Y hacer algo que no quiera Oh, tengo poca vida ¿En qué momento quedé con tan poca vida? Bueno, vamos a... Invitar a comer O a comer el Vegetoide Dice Te frotas el estómago Vegetoide ofrece una comida saludable Ok Come tus verdes Ok, tengo que comer Oh, una banana No, 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 no No, ah Ah Huele como si estuvieran horneando zanahorias y... Peas Peas es... Ahm... ¿Peras? No sé, no tengo idea de qué es peas No tengo ni idea Mejor... Ah, solamente tengo que hacerle una vez Y comerme la banana, supongo Y podemos darle misericordia a... Ah, has ganado Ganaste cero experiencia y cuatro de oro Oh, sí Extrañaba decir eso Me pregunto... Me pregunto si estará bien no ganar nada de experiencia Ah... Ok Ahm... Voy a hacer algo con Undertale Voy a jugar mínimo una hora de este juego Y le voy a recortar las partes que no sean interesantes Lox Drew Oh, Dios Este es el mono de Monster Sink Lox Ok, veamos... ¿Qué hace Lox? Oh, sí Podemos... ¿Picón? ¿Cómo picarlo? ¿Vamos a picarlo? Eres muy rudo, pequeño chico O no Lo siento No quería picarte De verdad lo lamento Parece que Lox está mirando a través de ti Ok Vamos esta vez a no picarlo, obviamente Finalmente alguien lo entiende Ajá Y si dices que lo entiendo ¿Por qué me estás arrojando burbujas? Lox está mirando fijamente a través de ti Ah... Ya veo Ok Misericordia para Lox ¿Sí? Perdonar vida Has ganado Ganaste cero experiencia Y cinco de oro Supongo que maré rico a este ritmo Ah... Oh... Ok Veamos si puedo presionar ese switch Ok ¿Eso era todo? ¿En serio? ¿De verdad? ¿Este fue el puzzle? No sé por qué presiento que me voy a acercar a la puerta Y algo va a ocurrir No estoy seguro de qué Pero... Espérenlo ¿Una roca viviente hablante va a salir de aquí? ¿No? Oh no ¿Una roca viviente? No Solo es un vegetoide Ay... Clásico vegetoide Ayer iba caminando por la calle Ah... Estaba a punto de pasar una puerta Y me salió un vegetoide Y dije Oh no Un vegetoide Y dice que tengo hambre otra vez Y me ofrece Ah... Un poco de comida saludable Este es un poco más difícil de lo que esperaba ¿Eh? No esperen que sea muy bueno jugando Undertale Porque... Ah... Me pregunto si se podrá jugar con control Definitivamente sería más fácil de jugar con control Las flechas del teclado son un poco extrañas Pero... Por ahora Vamos a perdonar la vida de vegetoide Has ganado 0 experiencia Y 4 de oro Quiero ver mi inventario A ver si puedo curarme Tengo un... Ah... Monster candy Y una dona de araña Ah... Lo voy a guardar por un poco más Tengo 8 de vida Creo que puedo sobrevivir Si algo... Algo malo pasa con 8 de vida Oh dios ¿Qué es eso? Parecen pequeños panditas listos para comerme o algo Vamos a ver qué dice Dice La puerta... De... Del extremo lejano No es una salida Simplemente marca la rotación en perspectiva Ok... Ok... La puerta más lejana no es una salida Simplemente marca la rotación en perspectiva Ok... Ok... Creo que capté eso Vamos a ver qué dicen los panditas Hey pandita ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo va la vida? Es un switch ¿Deseas presionarlo? Oh dios Me están poniendo... Me están poniendo pulsos más de verdad ¿Cierto? Ah... Oh... Oh... ¿Espera? Ah... Si puedes leer esto Presiona el switch azul Oh no... Quería presionar el switch azul Y ahora me aparecen un par de looks Cielos... Has ganado 0 experiencia Y 10 de oro Perfecto Ok... Iremos a presionar el switch azul Y ver qué pasa Ah... Ok... Switch azul ¿Deseas presionarlo? Definitivamente Nada ha ocurrido Oh no... Esto me recuerda a Pokémon otra vez Voy a tener que comprar a pesticida Para alejar Pokémons Eso es Ok... Acabo de presionar uno de esos panditas Y me arrojó en una habitación Uh... Veamos Es un switch ¿Presionarlo? Supongo que sí Nada ha ocurrido Ah... ¿Y tú? Es un switch ¿Presionarlo? Sí Nada ha ocurrido Ah... Me falta ver qué hace este rojo Y me lleva a otra habitación Uh... Ok... Quizás... Supongo... Tengo que presionar el switch verde Sí... Presionarlo Nada ha ocurrido Y luego ir a hablar con el mono verde ¿Has notado que hay un switch azul detrás del pilar? Oh Dios Creo que el juego me está dando pistas Aunque yo no las quiera Oh... Bueno... Tampoco había mucha forma de que yo pudiera encontrar eso Así que... Ah... Escuchas un click ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? No sé por qué siento que debo... Oh no... Dos de estos otra vez Ok... No descubrí si hay nada más aquí Así que... Mejor avanzaré Si los pequeños looks... No... No dejan de atacarme ¿Verdad? Vamos a... No picarlo Me pregunto si todas las personas que tratan con un locks Intentan picarlo Aparentemente sí Ah... Ok locks Ah... Tengo cosas que hacer Tengo lugares a donde llegar Oro que gastar y todo eso Así que me voy de aquí Oh no... El puzzle no ha acabado Si puedes leer esto Presiona el switch rojo El switch rojo Es un switch Presionarlo Sí Escuchas un click Creo que estoy sobrepensando un poco estos puzzles No sé Como que yo me imagino que es algo muy complicado Y en realidad es algo bastante sencillo Mejor Continuemos Y dejemos de sobrepensar todo esto Miren A ver qué hace este mono azul Oh no... Me pregunto si me hará regresar Oh no... ¿Dónde estoy? Oh estoy en el principio Tenía que presionarlo ¿Verdad? Cielos Si puedes leer esto Presiona el switch verde Supongo que la pregunta es ¿Detrás de cuál de esos dos está el switch verde? Así que lo averiguaremos en un segundo Supongo Oh y creo que este mono La única forma de hacer que su nombre aparezca amarillo Es si perdonas a alguien que no sea él No sé, eso me da la sensación hasta ahora Has ganado 0 de experiencia Y 6 de oro Ok Supongo que el puzzle es saber de en cuál está el verde Teniendo en cuenta las otras habitaciones Pero sinceramente no me recuerdo cómo eran las otras habitaciones Así que iría por el primero que encuentre O sea, este Es un switch ¿Deseas presionarlo? ¡Sí! Escuchas un clic Ok Perfecto Completamente fácil Ay Dios Estos puzzles Oh no Oh Dios Voy a caerme aquí ¿Verdad? Oh no Oh wow Me estoy teletransportando Miren Solo funciona hacia el lado derecho Miren Hacia el lado izquierdo camina Y hacia el lado derecho Hacia Vayámonos de aquí Hay un camino del lado derecho Hay un camino hacia arriba Investiguemos primero el camino del lado derecho No creo que pase nada extraño Ok ¿Hay algo aquí? Oh Dios Oh wow Cielos ¿Es una pintura? ¿O es una ventana hacia una ciudad subterránea? Hay un cuchillo aquí Dice ¿Has encontrado un cuchillo de juguete? Ok ¿Un cuchillo de juguete? Podría ser útil supongo ¿Por qué no? Digo Cuando voy con la calle Yo cuando voy por la calle Y veo cuchillos de juguete Siempre los tomo Por si hay un niño sádico que diga Señor ¿No tiene un cuchillo de juguete que me regale? Podría cortar comida de juguete y comerla Y yo le digo Sí Acabo de recoger un cuchillo de juguete Oh Dios ¿Qué es esto? Oh no La vaca Oh querido Eso tomó mucho más de lo que hubiera querido Oh no Ahí viene la vaca cabra Que es un dinosaurio ¿Cómo has llegado aquí mi niño? ¿Estás lastimado? Ya ya Yo te curaré No debí de haberte dejado solo por tanto tiempo Fui responsable Tratar de sorprenderte como esto Ah Bueno Supongo que no puede esconderlo más Ven Pequeño Oh no Ahora es cuando me dice En realidad soy un dinosaurio Oh Un punto de salvado Perfecto Justo lo que esperaba Ver una casa tan pequeña y cute en las ruinas Te llena de determinación Salvar 52 minutos Oh wow Me han dicho que este juego si lo pasas rápido son como 4 o 5 horas Y ya llevo 52 minutos Entonces no debería ser tan largo ¿Cierto? Debería acabarlo en 7 episodios Suponiendo que grabo una hora y le recorto No importa ¿Puedo leer lo que está aquí arriba? ¿Esa es la pregunta? No No puedo Ah ¿Hueles eso? ¡Sorpresa! Es un Ah Butterscotch Sigo sin saber que es butterscotch Ah Pie de canela Creo que deberías Creí que deberíamos celebrar tu llegada Quiero Ah Darte Un buen Ah Un buen tiempo aquí Así que Ah 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 Así que Tendremos pastel Torielo esta noche Tendremos otra sorpresa para ti Oh no Miren la casa Miren la casa de Oh se me olvidó su nombre Toriel Ah Definitivamente es una vaca Digo la casa La casa La casa da pistas de que es una vaca No sé ustedes Esto es Ah ¿Me va a dar mi propia habitación? Ah Sí Un cuarto solo para ti Espero que te guste Oh no Oh wow Está poniendo sus pezuñas en mi cabeza Algo Se está quemando ¿Qué? Ah Hazte Siéntete como en tu casa Oh Dios Quemó el pastel Ven Si fuera una vaca Ah No tendría manos para manejar Ah La estufa ¿Y qué estoy diciendo? Por Dios Sí Ya sé que es una cabra Un chivo No es una vaca Todos lo sabemos Cielos Un cuarto para mí solo Ok Ah Mira todos estos juguetes Tan cool Ah No hay nada que te interese En realidad Ok Hay algo en mi armario No Hay un marco de foto vacío Y se encuentra muy polvoriento Ah Oh no Miren está El retrato de Flowey aquí Una caja de niños Una caja de zapatos de niños De diferentes tamaños Ok Creo que después de todas estas aventuras Me iré a dormir Ya fue suficiente por hoy No quiero saber nada más de la vida A tostar a todo Oh wow Ese es un sombrero mexicano ahí Has encontrado una rebanada de pie Oh Ok Toriel supongo vino a romparme Y me dejó una rebanada de pie Vamos a ver que hace Toriel 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 ¿Se quemó la casa? ¿No? ¿Qué dice esta puerta? Ah Cuarto Bajo renovaciones Ok Oh wow ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Hay tantos juegos que no tienen mecánicas de espejos ¿Ves en el espejo y no ves nada? ¿Y Undertale? Miren El espejo perfecto Oh sí El reflejo completamente asombroso Pero Veamos si podemos entrar a este cuarto Oh wow ¿Qué es esto? Es el diario de Toriel Leer el pasaje Toriel ha sido buena con nosotros Así que no leeremos su diario He escuchado que este juego tiene muchos finales Y depende de tus decisiones No sé qué tengo que hacer para sacar cada final Pero lo voy a jugar como si yo fuera ese mono supongo Tomando las decisiones que yo tomaría y nada más Es una enciclopedia de plantas subterráneas La abres en el medio Tipa ¿Un grupo de flores húmedas? Ah Con Con extraños y cafés No tengo idea qué Conocidos mejor como Salchichas del agua Ok Salchichas del agua Das una mirada adentro ¡Escandaloso! Es el cajón de calcetines de Toriel O no Al menos no abrimos El cajón de ropa interior Eso hubiera sido más escandaloso Aunque quizás eso dieron a entender con el cajón de calcetines No tengo idea Mejor me robaré este cactus Ah El cactus Este es el momento en el que me gustaría ser más ¿Cómo se dice otaku? No estoy seguro que es Zundere Lo he escuchado Sé que es Zundere Simulator No, no eso era No tengo idea que es Zundere Pero dice que esta es la planta Matsundere Aparentemente Este juego tiene referencias de anime No tengo idea Mejor Vayamos a buscar a Toriel Este es mi cuarto Claro Ah Se siente tan bien caminar Sin tener que preocuparse por zanahorias Y ranas Y ojos gigantes Oh wow Miren a Toriel Oh dios Se ve extrañamente genial Con lentes leyendo un libro en el fuego Toriel Toriel ¿Qué hacemos aquí? Ya estás levantado Ya veo Ah Quiero 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 que sepas Que Encantada estoy De tener a alguien Hay tantos Libros viejos aquí Que quisiera compartir Quiero mostrarte Mi bicho favorito Mi lugar favorito Para atrapar bichos También he preparado Un currículum Para tu educación Esto puede venir Como una sorpresa Para ti Pero Siempre He querido ser una maestra De hecho Quizás Eso no es tan sorprendente Aún así Estoy Muy alegre De que estés viviendo aquí Oh ¿Quieres algo? ¿Qué es? Ah Oh Puedo preguntarle ¿Cuándo puedo ir a casa? Ok Ah Mamá vaca ¿Cuándo puedo ir a casa? ¿Qué? Ah Es Este Es tu hogar ahora Ah ¿Te gustaría Escuchar sobre el libro Que estoy leyendo? Se llama 72 usos para gusanos ¿Qué te parece? Ah Ok Sigo hablando Con esta voz No sé por qué Ya se me pegó Ah Ok ¿Debería de seguir Interrogando a Toriel De cómo salir De las ruinas? ¿O simplemente Abrazarla Y quedarme con ella Junto al fuego? Esa es la pregunta De todo el millón Siempre me lo he preguntado Creo que le preguntaré Una vez más ¿Cómo me voy ¿Cómo me puedo salir De estas ruinas Mamá Toriel? Mejor te diré Unos Datos interesantes De gusanos ¿Sabías Que los gusanos A veces Dan vuelta A su sistema Digestivo Mientras maduran? Interesante Ok Le diré Sí Está bien ¿Aceptaré mi destino De quedarme con mamá vaca Para siempre? Bueno No Moléstame Si necesitas Cualquier cosa Oh no Jamás vamos a salir De aquí ¿Verdad? Toriel es la mala Todo este tiempo Nos secuestró Esa es una trampa Para secuestrar Niño Nos va a comer Definitivamente Nos va a comer Toriel Oh no Miren Este pastel Está hecho Con el niño Que vino antes Que yo Este es un pie Es demasiado grande Y te intimida Su tamaño Ok Hola ¿Algún niño Que haya muerto Por Toriel aquí? La estufa Está bastante limpia Toriel Debe haber usado Magia de fuego En vez de la estufa ¿Hay algún poco De pelo blanco Atrapado En el lavamanos? Ok El refrigerador ¿Por alguna razón Hay un Hay un Chocolate de marca En el refrigerador Ok ¿Qué debo hacer? ¿Debería investigar Las escaleras Que hay aquí? Definitivamente Debería investigar Las escaleras Que hay aquí Miren Oh no Aquí es donde Encontramos El oscuro Secreto de Toriel Oh no Creo Que deberías Jugar Escaleras Arriba Mejor Oh no Oh Dios Tenemos que distraerla Para poder ir abajo Cierto Voy a intentarlo Una vez más No me puedo quedar Con las ganas ¿Qué hay aquí? Oh no Me vio Es muy peligroso Jugar aquí No Quiero ver Quiero saber Tu oscuro secreto Toriel Me pregunto Me pregunto Si puedo dormir Y esperar a la noche Y tratar de ir ahí abajo Adentro Hay un Viejo calendario Del principio Del 2010 y algo Ok El 2010 y algo Fue mi década Favorita Mi año favorito Siempre que me preguntan Oh Que año tuvo Los mejores videojuegos Les digo Ah definitivamente El 2010 y algo Fue el mejor Ok Aquí hay algo interesante Miren Dice Es un libro de historia Aquí hay una página aleatoria Atrapados detrás de la barrera Y miedosos De atacar más a los humanos Nos retiramos Lejos Lejos en la tierra Caminamos Hasta que por fin Alcanzamos El final de las cavernas Este Fue nuestro nuevo hogar Al cual llamamos Hogar Ok Por más grande Que nuestro rey es Es un poco malo Con los nombres Si Creo que me puedo identificar Con ese Con ese rey Si se dan cuenta Mi humano Se llama humano Su hogar Se llama hogar Definitivamente Yo debería ser rey De estos monstruos Supongo No No sé Sigo sin saber Que tengo que hacer Así que Regresaré Cuando encuentre algo interesante Ok Le volví a preguntar A Toriel Cómo salgo de las cavernas Y salió disparada No sé si eso Tenía que hacerlo Ok Quizás sea el momento Perfecto para averiguar Que hay allá abajo Oh sí Tu oscuro secreto Toriel Dime qué es Tienes un fetiche extraño Oh no Tú deseas saber Cómo regresar a casa ¿No? Adelante de nosotros Se encuentran El final De las ruinas Un solo camino Para salir Al resto Del inframundo Yo Voy a destruirlo Nunca nadie Debe salir Debe salir más Ahora Sé un buen niño Y quédate arriba Oh no Toriel va a sellar La única salida Debería ir Oh no Debería perseguirla Definitivamente debo ir Debo escapar de aquí Toriel Toriel Quiero irme Extraña a mi familia Cada humano Que Cabe aquí Tiene el mismo destino Lo he visto Una y otra vez Ellos vienen Ellos se van Ellos mueren Tú niño Naive Tú niño Estoy rompiendo la inmersión Pequeño Pequeño niño Iluso Si tú dejas Las ruinas Ellos Asgore Te matarán Soy la única Protequiéndote ¿Entiendes? Ve a tu cuarto Debería Debería regresar Debería regresar a mi cuarto ¿Quién es Asgore? ¿Qué rayos está pasando aquí? ¿Por qué? ¿Por qué puedo teletransportarme hacia adelante? ¿O qué? Vayamos con Toriel Oh no Toriel Toriel lo siento Pero debo saber Si puedo regresar a casa No trates De detenerme Esta es tu Ah Esta es tu Advertencia final Oh no Oh wow Oh no ¿Qué está pasando? Díganme Toriel Toriel Por favor Por favor ¿Puedes dejar la puerta? Todo iría bien Si nos relajáramos Y habláramos sobre eso ¿Quieres irte? ¿Tienes tantas ganas de irte? Ah Eres justamente como los otros Solo hay una solución para esto Necesitas probarme Probarme que eres digno Probarme que eres lo suficientemente fuerte para sobrevivir Oh no Toriel te bloquea el camino Oh Dios ¿Ese era tu oscuro secreto Toriel? ¿Te gusta golpear niños? Uff 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 Debería Creo que no debería golpear a Toriel Oh wow Escucha la música Oh Dios Bastante genial Ok Vamos a intentar Usar A con Toriel Vamos a hablar con ella Y persuadirla No puedes pensar en ninguna conversación Para hablar con Toriel Oh no Oh wow Toriel está loca Miren está usando sus 18 brazos para pegarme Toriel mira a través de ti Oh Veamos Checar Toriel tiene 80 de ataque y 80 de defensa Y sabe que es mejor para ti Y sabe que es mejor para ti Uff No vamos a caer en la trampa Si Toriel nos quiere asesinar Que nos asesine Ah Irónicamente Hablar no parece ser la solución a esta situación Oh Dios Estoy fuerte Estoy muerto Oh no Toriel mira a través de ti Quizás debo usar un ítem Debo usar un cuchillo de juguete Te equipas el cuchillo de juguete Oh no Oh no Wow Oh Dios Oh Dios Oh Dios Toriel toma un largo respiro Toriel toma un largo respiro Mercy Correr Vamos a intentar correrle a Toriel O debería atacarla Debería conectar mi control de Xbox Vamos a intentar atacarla Que más puede pasar Supongo que no es imposible vencer a Toriel Por lo que estoy viendo Toriel prepara un ataque mágico ¿Debería intentar vencer a Toriel? Esa es la pregunta Ok Intentemos vencer a Toriel Si Voy a usar mi pie Y me voy a curar un poco Si mi HP se ha maximizado Toriel prepara su ataque mágico Y me pegó Ok Vamos a atacar a Toriel Con todo lo que tenemos Oh Dios No sé si debería estar haciendo esto Qué rayos Este juego Este juego Saca lo peor de mí ¿O no? Toriel mira a través de ti Toma eso mamá Toriel Puedo con ella Definitivamente Tengo ítems suficientes Para acabar con Toriel Toriel prepara un ataque mágico Y vamos a atacarla de nuevo Esquiva esto No puedo Ah soy muy mal Esquivando Ok Voy a tomar las chances Y Intentar una vez más Sin curarme Wow Ok Tengo una Oh no Este es el ataque Que no sé cómo Oh Dios Toriel mira a través de ti Uh Un ataque más antes de curarme Sé que puedo Wow Oh no Wow Ok Si me pongo hacia acá Y luego me hago hacia atrás Ok Toriel toma un largo respiro Ok Vamos a usar un ítem Y nos vamos a curar Recobras 10 de vida Ok Puedo sobrevivir suficiente Este no es tan difícil Y mientras digo que no es tan difícil Todos me dan ¿Verdad? Y vamos a dar un ataque más Wow Oh no Hice 293 de daño Oh Tú Eres Más fuerte De lo que pensé Escúchame Pequeño Si Quieres ir Detrás de esta puerta Sigue caminando Sigue caminando Tanto como puedas Eventualmente Llegarás a la salida Asgore No dejes que Asgore Tome tu alma Sus planes No pueden ser permitidos Que tengan éxito Ah Sé bueno ¿Sí? Mi niño Oh no Oh wow Ahora me siento mal De haber hecho esto Rompí el corazón De Toriel ¿Debiste hacer eso o no? No sé Tengo 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 unas ganas enormes De Resetear mi salvado E intentar otra cosa Me pregunto si debería hacer eso Fuf Ahora entiendo Por qué la gente Se pasa este juego 300 veces Y lo sigue jugando Una y otra vez Ah Hmm Disculpen ¿El impacto emocional fue tanto Que tuve que tomar agua? Oh Dios No sé qué hacer ¿Saben qué? A la tostada todo Tenemos Tenemos que aprender A quedarnos con las consecuencias De nuestros actos Así que Seguiremos adelante Sí Todavía queda video Todavía no he grabado una hora Así que Continuaremos Oh sí Caminaré lo más que pueda No dejaré que Asgore Haga que la muerte de Toriel Sea en vano ¿Por qué rayos maté a Toriel? No Cielos Oh no No tengo idea Oh Dios La flor Jejeje Espero que te haya gustado Tu decisión Después de todo No es como si pudiera regresar Y cambiarla En este mundo Es matar O morir Esa vieja tonta Creyó que podía romper las reglas Ella intentó tan duro salvar a los humanos Pero cuando Todo se decide Jejeje Ella ni siquiera Pudo salvarse a sí misma ¡Qué idiota! ¡Wuah! Oh no Wow No Mi cara Aunque no lo parezcan Esa cara es de tristeza ahora Definitivamente estoy triste Oh Dios Oh wow ¿Podría ser otra cosa? ¿Sólo podía ser Dejar que me mate? ¿No? Oh ¿O pude seguir Intentando hablar con ella? ¿Y curarme lo más que pudiera Hasta que pasara algo? ¡Wuuh! Este juego juega con mi mente Cielos Oh no Oh wow Solamente fue la intro ¡Ah! ¡Mi cabeza! Por Toby Fox Oh wow Bien hecho Toby Fox Cielos Oh Dios Oh wow No me esperaba que Tuviera escenarios Tan diferentes ¿Hola? ¿Hay alguien en este bosque? ¿Toriel? Mamá Toriel Te extraño ¿Dónde estás? Oh no Ese árbol Ese árbol Tiene un efecto muy extraño Oh no Oh no Moriré si paso esto Ok Como no sé Como no sé si voy a morir Pasando esto Me teletransportaré Miren ¡Wup! 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 ¿Qué rayos? ¿Hola? ¿Quién hizo ese sonido? ¿Hay algún mouse intentando comerme aquí? Ok Oh no Oh Dios Yo me largo No me voy a quedar a preguntar ¿Quién es? Lo siento ¿Con qué botón corro? ¿Alguien me puede decir? Ok Debo decir que tengo curiosidad ¿Quién está ahí? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¿No? Oh wow Rompieron Rompieron la rama ¿Quién osa romper mi rama? Voy a regresar Definitivamente Tengo que regresar Y saber ¿Qué rayos pasó aquí? No No puedo regresar La casa de Toriel Ok Tengo que ser sincero ¿Sí? No pude vivir Con el hecho De que maté a Toriel Lo siento No pude hacerlo Estoy jugando Esto Completamente ciego No tengo Muchos spoilers Del juego Me he mantenido Lejos de los spoilers Aunque Waldo Saber Y todo el mundo Quiere spoilearme Y No tengo idea De cuáles son Las decisiones Fuertes Y todo eso Sé que hay varios finales Nada más Pero Creo que no Debe matar a Toriel Así que voy a volver A intentarlo Le saltaré Todo lo que ya hice Así que los veo En unos segundos Oh sí Ok Estamos Justamente Donde nos quedamos Estamos A punto De enfrentarnos A Toriel Otra vez Así que Esta vez Haremos algo Diferente Intentaré Hablar con ella Y si no funciona Me curaré Y hablaré Más con ella No tengo idea Ok Espera ¿Por qué me estás Mirando así? Como si estuvieras Viendo un fantasma Oh no ¿Qué rayos? ¿Sabes algo Que yo no sé? Ah Sí Toriel Ah Te acabamos De asesinar Y viajamos En el tiempo Y el espacio Para no asesinarte ¿Cómo ves? ¿Qué te parece eso? No Eso es imposible Oh wow Oh no Toriel bloquea el camino Intentas decirle a Toriel Cómo la viste morir Wow Pero eso es algo Creepy ¿Puedes mostrar misericordia Sin pelear O correr? Oh dios Este juego Está jugando Con mi mente Definitivamente El juego sabe Que regresé Al punto de control Para no matarla Huh Me pregunto Si eso afectará En alguno De los finales No tengo ni idea Ok Debe ser más fácil Para mi esquivar Todo esto Estoy completamente seguro Miren Wow Toriel prepara Un ataque mágico Ok ¿Qué debería hacer? Intentaré hablar Con Toriel Una vez más ¿Puedes mostrar misericordia Sin correr? Huh Ok Intentaré Mostrar misericordia Sin correr Y sin morir Porque Me queda solo Cuatro de vida Uh Voy a Comerme el pie Si Te comes el pie Y te recuperas Toda la vida Oh dios Oh dios Oh dios Oh wow Ah Toriel mira a través de ti Ok Vamos a hacer exactamente Lo que dicen Mostrar misericordia Sin correr Si Flea es correr Así que Vamos a perdonarle la vida Oh no Toriel se está enojando Porque no la estoy atacando Va a creer que soy débil Toriel prepara Un ataque mágico Ok Misericordia Misericordia Quizás debería hacer eso Hasta que Toriel Me deje ir Ok Lo intentaremos Oh dios Oh wow Como rayos esquive eso Toriel Se está Mostrando Un poco Extraño Algo así Perdonar Ah Vejamos una vez más Sé que te quieres ir a casa Pero Ah Perdonar Pero por favor Por favor Ve Ve arriba ahora Ah Perdonar Te prometo Te prometo Que te cuidaré bien aquí Perdonar Perdonar Sé que no tengo mucho Pero Perdonar Podemos tener una buena vida aquí Perdonar ¿Por qué estás haciendo esto tan difícil? Perdonar Por favor Ve arriba Perdonar 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 Patético ¿No crees? Ni siquiera puedo salvar a un solo niño Perdonar Perdonar No Ya entiendo Simplemente serías infeliz atrapado aquí Las ruinas Ah Son Muy pequeñas Una vez que te acostumbras No estaría bien para ti crecer en un lugar como este Mis expectaciones Mi soledad Mis miedos Por ti Mi niño Pondré todo eso a un lado Si de verdad quieres dejar las ruinas No te vaya a detener Igual Cuando te vayas Por favor No regreses Espero que entiendas Oh no Abrazo de mamá Vaca Dinosaurio Ah Adiós Mi niño Wow Wow Ahora Ahora quiero quedarme aquí O algo No sé La vida no tiene sentido en este juego Me voy de aquí Ah Cielos Qué rayos Oh wow Esta flor otra vez Me pregunto si ahora dirá algo diferente Veamos Inteligente Muy inteligente Crees que eres muy listo ¿No? En este mundo Es matar o ser matado Así que Así que Crees que puedes jugar Por tus propias reglas Ha salvado la vida De una sola persona Jejeje Pero no te sientas Tan listo Sé lo que hiciste Tú la mataste Tú la mataste Y luego regresaste Porque te sentiste mal Jejeje 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 La habilidad Yajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja O wow Presiento que esa flor es más importante de lo que creí en un principio Wow, ok Ahora creo que sí, ya llevo una hora jugando Así que voy a dejar de grabar apenas Me pregunto si debería en el camino regresar para ver quién es el que me persigue La tentación es enorme A la tostada, lo voy a intentar Si me muero y tengo que regresar otra vez Lo haré fuera de cámaras y empezaré el siguiente video aquí Pero es lo último que haré hoy Descubriremos quién ¿Hola? Ok, descubriremos quién es el que nos está siguiendo Sí, definitivamente eso haré ¿Hola? Oh wow, ese es inteligente Bastante inteligente juego Sí, crees que tú eres el único que tiene ese poder De poner cosas que se esconden detrás de un árbol, ¿verdad? Bueno, disfruta tu poder Mientras puedes Ok, voy a ver si puedo llegar a un punto de salvado Antes de dejar el juego ¿Por qué no quiero hacer todo otra vez? Oh no Oh wow ¿Hola? ¿Humano? ¿No sabes cómo saludar a un nuevo amigo? ¿Volteate y sacude mi mano? Oh wow Ah, espero que eso sea tu mano En serio El viejo truco de la mano electrificada Es siempre gracioso Como sea Tú eres un humano, ¿verdad? Eso es divertidísimo Soy Sans Sans el esqueleto Ah, supuestamente debería de vigilar por humanos ahora Pero, ya sabes Ah, realmente no me importa capturar a nadie Ahora mi hermano Papyrus Él es un cazador de humanos fanático Ey, de hecho Creo que ese es el que viene por ahí Tengo una idea ¿Ve a través de esta puerta cosa? Sí Ve a través de ella Mi hermano puso barras Para detener a quien sea que pase Oh wow Rápido Detrás de esa lámpara Ah, con una forma poco convencional Oh no Oh ¿Qué hay hermano? Ya sabes lo que hay hermano Han sido ocho días Y todavía No he recalibrado tus puzzles Tú solamente te pasas por aquí en esta estación ¿Qué haces? ¿Qué has estado haciendo? Ah, me he quedado aquí mirando esta lámpara Es realmente genial ¿Quieres mirar? No No tengo tiempo para eso ¿Qué tal si un humano viene aquí? Quiero estar listo Seré Yo seré Yo seré Mira cómo muevo mis manos ¿Por qué no sé traducir del inglés? Yo seré el que lo haga Yo debo ser el que lo haga Capturaré a un humano Entonces yo El gran papirus Obtendré todas las cosas Que desesperadamente Merezco Respeto Reconocimiento Finalmente Me podré unir a la guardia real La gente preguntará Por mi Amigo Me bañaré en una ¿Cómo se dice esa palabra? Con los que te bañas Con una regadera de besos Cada mañana Quizás esta lámpara te pueda ayudar Sans ¿No estás ayudando Tus huesos flojos? Todo lo que haces Es Bondogue Te mantienes Flojo y flojo Cada día Ey Tómatelo fácil Yo tengo una tonelada De trabajo que hacer Una Esquelotonelada Ja ja Sans ¿Cómo? Vamos Está riendo Admítelo Sí Estoy riendo Y lo odio Ah ¿Por qué Alguien tan fantástico Como yo Tiene que hacer Tanto Solo para ser Reconocido Wow Suena como que alguien Realmente se está poniendo Por encima Suena como que alguien Realmente pone sus huesos Arriba Voy a ir a atender A mis puzos Y por tu trabajo Pon un poco más De huesos Colorados A él Esa es la parte En la que mis vecinos Piensan que estoy Completamente loco Porque digamos Que estoy gritando Ahora mismo Sí Definitivamente Mis vecinos Piensan que estoy Completamente loco Ok 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 Puede salir ahora No sé si ese tipo Intentó venderme O no intentaba Venderme Yo solo quiero Un punto de salvado Por Dios ¿Dónde puedo salvar Mi partida? Es Es un Es un Algún tipo De checkpoint O estación De chequeo Hay botellas De catsup Mostaza Y relish No sé qué relish Ah Sentadas adentro Veamos Que tiene que decir Tienes que irte Él puede regresar Y si lo hace Tendrás que pasar Por más de mis chistes Graciosísimos Ok Me largo de aquí A la tostada esto Solo quiero salvar De hecho Hey Lamento molestarte Pero ¿Puedes hacerme un favor? Estaba pensando Mi hermano Ha estado Un poco Con baja autoestima Últimamente Nunca ha visto Un humano antes Y verte Quizás pueda hacer Su día No te preocupes No es peligroso Incluso si Él intenta hacerlo Gracias Un millón Ve Sigue tu camino Wow Ok Un punto de salvado Perfecto Lo conveniente Que fue esa lámpara Aún te llena Con determinación Salvar Uh 70 minutos de juego Teniendo en cuenta Que reiniciamos Y todo eso Archivo guardado Ok Por hoy Eso fue todo Muchas gracias por ver Y Me agradaron bastante Esos personajes esqueléticos Creo que les di una buena voz Le puse mi alma Y corazón A esas voces De De esqueletos Los vecinos Ahora piensan que están locos De hecho Me saltó un logro Aquí enfrente de mi vista Tus vecinos piensan que están locos 100 puntos Pero Por hoy Eso fue todo Muchas gracias por ver Y hasta La próxima Oh Si Regresamos en el tiempo Salvamos a Toriel Había una lámpara Exactamente con mi forma Este juego es grandioso Miren Acá hay un regalo Y todo Oh no Oh wow Ya me voy ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!